Lo que le acaban de hacer a un amigo, a un vecino del sector de este barrio, que es Don José. Nosotros no nos estamos oponiendo, ni el Señor nos está oponiendo a que no hagan la vía a la bendición de Dios. Como presidente no me estoy oponiendo, que les quede claro, ni el Señor tampoco. Pero lo que a nosotros nos duele y me preocupa es lo que le hacen al Señor acá, al vecino. Pero arbitrariamente, pues digo yo no, en mis sentidos, arbitrariamente le meten la retro, no le dicen al Señor nada, ni le dicen le vamos a dar ni para un vikingo ni para un dulce, pero sí llegan y le toman la pared que él tenía construida. Yo creo que eso es ilógico, yo creo que eso merece respeto. Y por eso como presidente, el vecino, el Señor, se pone adelante en mí que yo tengo que colaborarle para ver qué solución el municipio, o el que venga a hacer el trabajo acá, le dé la solución a eso y le dé la viabilidad a esa pared que van a tumbar. Porque de verdad, el hombre invirtió un dinero, que no lo tenía, no sé cómo lo consiguió. Pero que también se siente afectado en lo que le están haciendo, se siente perjudicado. El cual ayer, una abogada vino y dijo que daba la orden para que tumbaran. Pero yo creo que todos tenemos respeto, todos merecemos respeto y dignidad en esas cosas. Yo lógico es que la señora tenía que venir, así como dio la orden para que tumbaran esto, tenía que llegar a una conciliación con el Señor. Porque si hoy lo hacen con él, mañana lo hacen con cualquier otra persona.